Bueno, mi amor, con toda paz de entrevista que yo sé que ese puesto te lo van a dar a ti. Claro que sí. No, 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 mi amor. Ay, amor, ¿es en serio? No, dime que eso es un sueño, ese es el carro que yo quiero, ¿cierto? Sí, mi amor. Ay, amor, está divino y el color que yo quiero y todo, y es asquerosa. Y, oye, ¿a usted qué le pasa, mugrosa? No toque ese carro. Señora, ¿qué está haciendo usted ahí? Lo va a rayar. Puerca. Ah, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Lo va a rayar? ¿Qué quiere? Usted nunca va a tener un carro de eso, no de la pobretona y asquerosa que usted es. Lo puerco que usted debe servir es para limpiar baños, porque con esa vestimenta que tiene, se ve que es la limpieza de por aquí a ver si recoge monedas para que le den algo, para decir... Uy, o sea, todos lo quieren regalado, ¿cierto? Todos lo quieren regalado. Mira, en vez de limpiarlo, lo está ahora ensuciando, hermana. Ay, sí. Voy a llamar a su jefe, le voy a poner la queja que está aquí rayando ese carro mía. Pero, ¿qué? ¿Cuál es el jefe? Además, bien payasa, parece que fuera por un circo con una ropa. Vea, usted ve esa popoca allá. Va, recójala, que eso es para lo que se sirve, para recoger popos. ¿Por qué usted parece uno, asquerosa? Vaya, ya más bien barra, trapé, lave los baños, haga algo. Yo quiero una foto, amor. Una foto, sí. Ay, no. Ah, pues aprovechemos que este parado está acá. ¿Qué? ¿Se demora mucho? Vale, pues. No, amor, le robó el celular. Yo creo que ella ni sabía usar eso. Yo creo que es una burra ahí. Uy, por favor, amor. Bueno, ustedes tomémonos la nosotros, pues. Usted abre desde aquí. Asquerosa, puerca. ¿Ahí? Una sombrisita. Que parezca en nosotros, amor. Bueno, amor, ya. Eso. Bueno, amor, ya me acogió la tarde. Bueno, amor, entonces que te vaya muy bien en la entrevista. Cuídate mucho y yo ahorita vengo por ti porque no estamos en bus. ¿En bus? No, amor, en mujer. No, amor, es que no estoy corto de dinero. Vengo por ti más tarde y en bus. No, amor, que prensa. Siempre con este cuento es que bus, me ha gustado el bus con ese poco. No toquemos parados. Ay, no, vayas, ya me dañó el día. Ya vayas, si no me interesa. No, no, venga nada más. Te traigo un abrigo y una sombrilla ahorita. Chao, chao. Chao, mi amor, que te vaya bien. Cuídate. Ay, yo quiero este carro. Ay, tan lindo. ¿Será que lo puedo sacar a cuotas? Ay, yo pues, bueno. Señorita, buenos días. ¿En qué le puedo servir? Ahora sí, llámame a su jefa, por favor. Rápido, rápido. Eh, señorita, si no me dicen que le puedo servir, pues, ¿cómo la voy a llamar? Mire, dígale que Laura, la mejor arquitecta de toda la ciudad, está aquí. Pero rápido, se está demorando mucho y no tengo todo el día. Sí, sí, mucho gusto, Laura, pero pues mi jefa no me dejó informado hacia acá. No, no me da mucho gusto. Eso solamente le dice mi nombre y ya, ya se viene corriendo a mis pies. Así que, por favor, rápido, se lo pido. Señorita, por favor, dígame a qué vino a la empresa para yo poder... Ay, no, señor, venga, a ver, definitivamente usted es brutico. O sea, le estoy pidiendo solo una cosa y no es capaz de hacerla. Llámame a su jefa que lo tengo todo el día para escuchar las bobas que usted dice. Vea nomás, señorita, por favor, cálmese. Se lo he pedido decentemente, cálmese. Siéntese, respire un ratico que ya no demora llegar mi jefa. Venga, señor, yo le voy a pedir un favorcito, ¿sí? Debe ser tan bruto, mona, debe ser tan inteligente al vivo. ¿Qué está pasando acá? Ay, no, lo que me faltaba, usted no va a darle, cállese. Lo que me faltaba, ya señora, de ser metiche, que a usted no le importa lo que esté pasando aquí entre profesionales. Venga. ¿Venga qué? Por favor, por favor, no más, ¿sí? Si no, llamo a seguridad. Ay, no, pues llámela que va a ser seguridad. Porque yo soy... Señorita. Laura. Señorita, perdón, quiero decirle una cosa. El ser profesional no te hace superior ni mucho más que los demás. Ay, no, 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 venga, señora. ¿Usted me está diciendo esto a mí? O sea, de verdad, usted no debe tener ni una primaria, usted no debe tener ningún bachillero, usted no debe tener ningún título. Usted tiene el título de recoger popos, recoger basuras, ser inservible, ser pobre. Venga, no más. Ser un estorno. No más, señorita, por favor. O se calma o llamo a seguridad. Venga, yo necesito a su jefa. Simplemente necesito eso y ninguno de los dos me ayuda en eso. Así que, por favor, son como brutos. Qué felices a la gente como ustedes. Necesito a su jefa. Ya, ya, ya. Por favor, ya. Venga, no más. Doña Mari, discúlpenme en verdad cuando que está sucediendo. Tranquilo, Julio. Yo venía a decirle que la jefa hace poco llegó a la oficina. No puede ser pasar. ¡Qué felicidad! Ah, bueno. Doctora, ¿qué fue así? Ay, muchísimas gracias. Casi que no, inservibles, brutos los dos. Uy. Ay, Dios mío. Doña Mari, en verdad, discúlpeme. Yo traté por todos los medios de que esa señorita se calmara, pero yo no sé qué le pasa. O sea, qué vergüenza con usted. No, Julio, tranquilo. Sino que en este mundo hay personas así tan desagradables. Pero tranquilo que usted solamente está cumpliendo con su trabajo. Quería decirle que voy a hacer algunas cosas y también me retiro a la oficina. ¿Listo? Hablamos más tarde. Bueno, que esté muy bien. Salud. Hola. Ay, Dios mío. Oiga, ¿dónde es? Uy, qué presa. Aquí no hay nadie. No sirven para nada. Son incompetentes. Son brutos. Estúpidos. Estoy yo cansada de estar acá. Dios mío bendito. Buenas tardes. Ay, pero usted parece una pulguita. Brinca allí, brinca allí y ahora acá. Vea. Entienda, yo no tengo moneditas. No necesito que me limpie los zapatos. De pronto, ahorita, cuando me den el trabajo. Pero por el momento, no. ¿Sabe qué sí quiero? Como un cafecito con agua panelita. Uy, y una de azúcar. Si usted sería tan amable, ¿sí? La veo, pues. Que me está estorbando. Me está dañando el día. Por favor, le pido que se retire, que usted huele asqueroso. Estoy cansada de verla todo el día. Desde que llegué, la estoy viendo. Por favor, se lo pido. No más. No me moleste más que estoy demasiado estresada. Yo soy una profesional para andar hablando con gente tan pobretera como usted. Señorita. ¡Me lo pido! Ya, cálmese, por favor. Ya le aguanté demasiado este día. ¿Quiere saber quién soy yo? Yo soy la gerente. Yo soy la dueña de esta empresa. Ay. Ay, espera, espera. Yo lo proceso. ¿Qué? Tan bello usted. ¿Usted cree que...? Yo creo que es su sueño. Usted ya está como delirando. ¿Usted cree que usted va a ser dueña de esta empresa? Usted no se ve. Usted es una pobretona. Usted es una porbiocera. Usted estaba para limpiar el popó de nosotros, la basurita de las oficinas, de traer el cafecito. Yo, sí, por favor le pido que se retire que me tiene cansado yo, todo el día también. Señorita, la verdad usted ya se pasó de la raya. El hecho de que yo tenga este uniforme, de que vea que soy una mujer humilde, que hago aseo en mis propias oficinas, en mi propia empresa, no quiere decir que me esté rebajando. Es más, eso me hace más persona. Pero veo que a usted le falta mucho de eso, por Dios. ¿Qué es esto, Dios mío? Bueno, espérense, usted me está mandando en serio. Estoy en serio, la doña no, pero sí. Señorita, para su información, germiné en la primaria. Y segundo, soy una profesional. Soy máster en economía, si lo quiere saber. Ay, qué bueno, qué bueno encontrarla, es verdad. Discúlpeme por todo lo que pasó todo el día, sí. Mira, acá está mi hoja de vida, yo quiero que la revise, yo soy excelente trabajadora. Usted puede tomar referencias de mí y de otras empresas y le van a decir lo mejor de mí. Y pues ya podemos olvidar eso, simplemente es algo de pasado, no importa. Señorita, de verdad, de verdad usted quiere que yo mire su hoja de vida. Pues claro, como así, yo soy clara. La hora de la torre. Sí, yo creo que no tengo ni necesidad de mirar su hoja de vida, usted ya demostró todo lo que es, por Dios. En mi empresa necesito gente con valores, gente más humilde, porque por eso es que se caracteriza mi empresa, por gente humilde. Mire, ¿sí te acuerdas del asistente que te ofendió ahorita? Uy, pero no se puede hablar. Lleva años trabajando conmigo, es una persona muy eficiente, muy humilde. Y mi empresa necesita personas humildes, con valores, no personas como usted. Es que no tiene necesidad de decirme quién eres. Ya, 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 me colmó la paciencia. Con tu forma de ser demostraste todo lo que eres, por Dios, no, ya, ya. ¿Entonces no me va a contratar? Señorita, la verdad, quiero que se vaya de mi empresa, porque yo aquí quiero personas con valores, gente humilde, gente trabajadora. Se va a arrepentir, no van a cargar de que sea empresa, se vaya a la ruina. Verdad. Quiero que se largue ya de mi empresa. Viejas, señorita. Este trabajo se lo voy a dar a una persona que de verdad lo merezca y lo valore. Bueno, mirad cómo le va. ¡Lárguese ya! Dios mío, ¿por qué hay gente en este mundo así? Dios mío. No, esto no me puede pasar a mí, porque vieja asquerosa. Pero me las va a pagar, no se va a dar cuenta, ya se va a dar cuenta. Ay, no, yo pensé que ese trabajo era mío y yo con ese poco de deudas, ¿qué voy a hacer? No, y ahora este no contesta. Ay, no, yo sin plata, ¿qué voy a hacer? Pero mi vieja esta me las va a pagar, me las van a pagar. No. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí si yo soy tan buena? Trata bien a los demás. No importa cómo se vean o de dónde son. Todos merecemos el mismo respeto. Nuestro deber está en respetar a las personas, sean quienes sean.